Me invitaron a una fiesta llena de mucho sabor La gente estaba esperando que se formara el rumbo En el son señor mayor, con pasto y con sombrero Me dijo, oye sonero, dime que tú vienes a tocar Yo le dije amigo mío, yo vengo a cantar bonito Para que la gente cose y tiren un pasillito Pues la música que traigo tiene un toque sin igual Y ahora para presentarme, yo vengo comercial Venimos comercial Prepárense bailadores que la rumba va a empezar Venimos comercial Si yo vengo aquí soñando con un toque natural Venimos comercial Vamos Comercio Para que tú lo bailes Y lo voces como es Si te traigo sabrosura Ahora mueve la cintura Comercio 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 ¡Ahí! ¡Levántalo! ¡Ataca Tintero! ¡Luisito! ¡El que todo lo puede! ¡El abogado de la salsa! ¡Vamos! ¡Vinamos! ¡Vamos! Como canta el amore, chano, gozo y su tambor Arsenio tocando el tren, pajarto y su charango ¡Ahí! ¡Eso es lo que pido yo! Se le atrú con su gallo, canta nuestro son represento Y la lube con un tiraná, pido puente la pego ¡Pero qué bonito y sabroso! ¡Para todos los alzeros del mundo! ¡Venimos comercial! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.